Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Panini, espinacas y aguacate, anótelos a usted, le va a encantar. Usted requiere una pieza de pan shibata, media taza de espinacas, media aguacate en rebanadas, dos rebanadas de queso mozzarella, dos cucharadas de queso de cabra, y para el pesto, media taza de albahaca fresca, un diente de ajo, media taza de aceite de oliva, dos cucharadas de parmesano, y es todo lo que usted requiere para este delicioso, sencillo pesto que le va a dar mucho sabor a nuestro rico panini. Me han escrito mucho por Facebook, muchos vegetarianos pidiéndome platillos vegetarianos con mucho gusto, voy a cocinarles platillos vegetarianos, pero siempre piensen ustedes que cualquier platillo que hacemos aquí en nuestro día, si usted le quita la proteína animal, lo puede hacer perfectamente vegetariano, por lo general así es muy sencillo adaptar los platillos, pero claro que les voy a hacer platillos vegetarianos con muchísimo gusto. Entonces, vamos a iniciar tomando nuestro pan, delicioso, que es integral, vean nada más, qué ricura, si lo puede encontrar integral, mejor. Vamos a untarle un poquito de queso de cabra. Si usted no tiene queso de cabra, le puede poner otro tipo de queso, el queso que usted quiera, que sea cremosito. Tiene queso feta, el queso feta le va muy bien, o simplemente algún queso añejo que a usted le guste, que no sea demasiado fuerte, porque es por la mañana. Entonces, vamos a poner aquí las espinacas, que son fuente de hierro, maravilloso para que usted esté bien activa, su sangre esté en perfectas condiciones, y sumamente nutrida. Mucha, mucha espinaca, bebe de preferencia para que sea mucho más sutil el sabor. Vamos a poner de este lado queso, queso mozzarella. Si no, puede ser manchego, puede ser cheddar, el queso que usted quiera, chihuahua. Vamos a poner el maravilloso aguacate, que en otras partes le llaman palta. Palta, palta, es una maravilla de fruta. Estos omegas que contiene son maravillosos. Entonces, lo vamos a poner aquí, mientras, en un grill caliente a fuego medio, mientras licuamos y hacemos nuestro pesto. Así de sencillo. Vamos a agregar en la licuadora hojas de albahaca, un poco de queso parmesano, que es sumamente sabroso, un diente de ajo y aceite de oliva. Aproximadamente un cuarto de taza para que todo se licue perfectamente. Ya verá qué pesto más delicioso, sencillito. Le puedo agregar un poquito de sal, pero el pesto, por lo general, gracias al parmesano, toma salecita, toma mucho sabor. Así que como usted prefiera. Como es por la mañana, yo prefiero que no sea tan, tan condimentado. Licuamos muy bien. El pesto, originario de Génova, Italia, lo hacían con un mortero, que de hecho pesto, en italiano, significa aplastar, machacar. Entonces, lo hacían con un mortero y bueno, aquello era una maravilla. Entonces, te extrañaba, Jerry. Ya regresó Jerry, pobrecito. Estaba malito de su manita. Entonces, exacto. Vamos a ponerle un poquito de pesto sobre las espinacas. Ay, no sabe la ricura que le va a quedar. Porque a veces cuando pensamos en comida vegetariana, pensamos que va a ser desabrida, que no va a tener buen sabor. Este, todo lo contrario. Ya verá, aguacate, religioso, queso. Y el pesto creo que es la estrella de este platillo. Vamos a partirlo por la mitad con un cuchillito de sierra importante. Y lo puedes servir con un poco de arugula. Arugula o cualquier hoja verde o papitas, ¿por qué no? Y es un sándwich verde, delicioso. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete al canal!